Buenas noches, bienvenidos al banquillo, les saludamos como de costumbre a través de TSI. Semana clave, semana crucial para la aprobación de reformas políticas. Se avanzó mucho ya en las propuestas, pero ¿cómo llega a la discusión en el Pleno, el Partido Liberal? ¿Cómo están sus diputados? ¿Cuál es el pensamiento de los miembros del Consejo Central Ejecutivo sobre este conflicto que se está viviendo en este centenario instituto político? Hoy, aquí en el banquillo, la abogada Carolina Echeverría Jailo. ¿Qué tal está? Buenas noches, bienvenida abogada. Buenas noches, Chendo. Un gusto estar con ustedes aquí esta noche. ¿Cómo llegan a esta discusión? ¿Posición de respaldo del Central Ejecutivo o siguen divididos por el nombramiento que recién se produjo a finales de la semana anterior de Mario Segura Roca como jefe de bancada del Partido Liberal frente a la propuesta que había hecho o que había concertado el Central Ejecutivo para que la bancada liberal fuera liderada por el diputado Baragona de Comayagua? Yo creo que ese no debe ser un punto de conflicto en el Central Ejecutivo y entre los liberales. La jefatura de bancada históricamente ha sido electa por la mayoría, la mitad más uno de los diputados en el Congreso Nacional y el Central Ejecutivo simple y llanamente ha aceptado la decisión y ha respetado la decisión de sus diputados. Yo recuerdo que cuando yo fui diputada 2006-2010 no elegimos jefe de bancada. Marco Antonio Andino, que en paz descanse, y Valentín Suárez ambos aspiraron a la jefatura de bancada y en aquel momento don Roberto Micheletti, que era el presidente del Congreso Nacional, habló con los 62 diputados propietarios porque en aquel momento solo elegíamos los propietarios, no se involucraban los suplentes. Pues habló con todos nosotros y nos dijo, miren, para no crear fricciones en el Congreso Nacional por una jefatura de bancada, hagámoslo de manera alterna. Un año Marco Antonio era el subjefe y el siguiente año era Valentín el jefe de bancada y Marco Antonio el subjefe y no tuvimos ningún problema. ¿Y de dónde surgió eso de que el Central Ejecutivo se metiera en la elección de la bancada? Ahora, explíqueme usted que ha estado en los dos escenarios porque fue diputada, fue directiva en el Congreso Nacional y ahora es parte de la Junta Directiva del Partido Liberal. Bueno, yo le compartí mi experiencia como exdiputada al ingeniero Zelaya y le dije, mire, creo que el Central Ejecutivo no debe inmiscuirse en ese tipo de cosas, debe ser un amigable componedor de las diferencias entre liberales y no promover justamente estas diferencias y estas divisiones. Creo que tiene que ver con la personalidad del que preside la Junta Directiva del Central Ejecutivo porque en aquel momento que yo fui diputada lo presidí a Patricia Rodas y nunca tuvimos ningún problema por quién debía o quién no debía ser jefe de bancada. Creo que eso no debe ser una discusión, no debe ir más allá. Si la mitad más uno es el que decide quién es el jefe de bancada, pues Mario Segura es hoy el jefe de bancada de la bancada del Partido Liberal porque tiene 30 votos de 51 porque ahora se estila que los suplentes también deciden quién va a ser su jefe de bancada. Eso debe quedar ya en el pasado y lo que tenemos que hacer los liberales es ver hacia adelante y justamente eso es lo que se está haciendo. Mañana la bancada tiene un conversatorio para hablar sobre las reformas electorales a las 11 de la mañana, pero al mismo tiempo el Central Ejecutivo ha girado convocatoria a todos sus miembros para que fijemos posiciones sobre las reformas electorales precisamente y tenemos, por lo menos hemos pedido que circulen y ya nos lo hicieron llegar, dos documentos. La propuesta que hizo el partido en el diálogo político de Naciones Unidas y luego el documento que Naciones Unidas mandó al Congreso Nacional. Esos dos documentos, perdón, que he estado un poco mal de... Esos dos documentos son los que deben servir de base. Por otro lado, también han girado invitación desde el Central Ejecutivo a la Asociación Nacional de Alcaldes Liberales, entiendo que mañana van a estar sus dos representantes y han girado invitación a Mario Segura y otro representante de la bancada. Así que vemos con agrado que empezamos a buscar el entendimiento como partido porque al final quienes van a decidir las reformas electorales es justamente las dos terceras partes del Congreso Nacional, justamente los diputados. Deben ir los liberales a esta votación en bloque y no mostrar esa división que ha sido el reflejo de las discusiones vistas los últimos días, abogada Echeverría Jailo, un grupo de diputados por un lado y otro grupo, desde luego, lógico, por otro rumbo, unos con Luis, otros con Elvin. Y todo parece que sigue así. ¿O advierte usted que ya con la reunión de mañana se van a terminar abrazando y votarán en bloque? Bueno, eso es lo que esperamos. Y van a quedar en evidencia los que quieren mantener dividido al Partido Liberal. Este acercamiento, y me parece que este primer paso de la nueva bancada del Partido Liberal es bastante aplaudible porque entraron recién la semana pasada y para que ya mañana estén montando un conversatorio para empaparse de las expectativas del pueblo me parece muy loable. Quiere decir que han llegado con ganas de trabajar. Pero no es porque tienen encima las reformas políticas que se discuten miércoles, jueves y es el límite. Sí, pero pudieron haber hecho lo que muchas otras, simplemente llegar y como diputados discutirla y llegar a acuerdos. Pero no, se han comunicado con la Asociación de Alcaldes Liberales, ahora con el Central Ejecutivo. Me parece que empezamos a dar visos, a dar pasos encaminados a buscar el consenso, básicamente. Los liberales no nos pueden pedir que tengamos uniformidad en las decisiones, usted sabe, amamos la libertad, es uno de nuestros valores supremos, pero en la medida en que usted dialoga, en la medida en que usted busca consensos, en la medida en que usted busca acercamientos, por supuesto que son cosas positivas para el partido y para Honduras. Y ahora hay consenso, existe armonía, usted que está dentro del Central Ejecutivo, ¿pasa eso o los choques tienen tanta fricción que ve en los próximos días difícil que haya concertación? Los choques han sido permanentes, siempre en el partido ha habido pluralismo de ideas y de pensamientos, algunos somos más progresistas, más vanguardistas, otros son más conservadores, algunos abrazan, increíble que en un liberal se abrace la vocación dictatorial y de mando, pero existen también. Se está presentando vocación dictatorial actualmente. Pues hasta ahora vimos que queríamos desde el Central Ejecutivo mandar notas, esto es así, sin dialogar, sin convencer, yo le puedo hablar como liberal, mi experiencia como diputada, don Roberto Micheletti no nos mandaba órdenes, nos convencía, de hecho muchas veces me llamó y me dijo, mira voy a presentar tal cosa en el seno de la bancada y yo quiero que me ayudes para que esto sea así, o sea, debatíamos, discutíamos y llegábamos finalmente a consensos, y si no llegábamos pues el partido liberal abraza la vocación democrática y ahí las mayorías mandan. A Carolina Echeverría Jailo le han querido imponer cosas en el Central Ejecutivo, y le han dicho queremos esto, o usted mantiene esa libertad y no sé, la rebeldía para decir que no. No, bueno, creo que un buen ejemplo fue justamente cuando se expulsaron los diputados, mi voto fue en contra, razonado, porque yo mantengo y siempre he mantenido incólumes mis principios, mis valores liberales, creo que eso lo vamos a ver siempre, creo que cada quien responde por sus actos y yo respondo por los míos, no hay quien me venga a querer obligar a aceptar algo que vaya contra los principios, los valores y mis propias convicciones. Y si se expulsaron abogados, usted estaba en la sesión, porque ahora dicen que no fue exactamente eso, sino que se pidió una investigación, ¿cómo fue el desarrollo de esa reunión de los liberales? Mire, de hecho hasta me llamaron mentirosa, justamente en HRN, pero solo hay que retroceder. Bueno, pero vamos a decir que no fuimos los periodistas, fueron sus mismos compañeros. Por supuesto, estoy clara de eso. De directiva. Solo hay que retroceder al 27 de septiembre y revisar las entrevistas que algunos compañeros miembros del Central Ejecutivo dieron en su momento, otros mensajes vía Twitter, donde se decía se cae la careta de los 17 diputados expulsados, otros dijeron van a ir a engrosar las filas de la bancada del Partido Nacional, y ese tipo de cosas se dieron. Por supuesto que se dio, yo valoro que se rectifique, ¿verdad? Espero que se sume, que no perdamos aquella frase de sumar, unir, vencer, para transformar, decimos los que somos más progresistas en el ala progresista del partido. Pero sí creo que lo de mañana es un primer paso positivo. ¿Por qué? Porque aunque Mario Segura como jefe de bancada tiene organizado ya un conversatorio y giró invitación a todo el Central Ejecutivo, me parece que es un acto de humildad el hecho de que al recibir posteriormente la nota del Central Ejecutivo, esté anuente a ir al Central Ejecutivo. Dentro de su humildad, usted lo conoce tanto como lo conozco yo, él no considera que es doblegarse, ir a hablar con la autoridad de partido, y me parece loable su actitud. ¿Qué actuación debe tener desde su óptico, usted que es parte del Central Ejecutivo, el Tribunal de Justicia Partidario, que es el que ahora, según la decisión que se tomó, deberá decidir si pasa o no la expulsión de estos 17 diputados? Si vemos este desprendimiento que tienen los actuales parlamentarios de ir, de escuchar, que por cierto, Mario Segura es uno de los que está en la lista para quedar fuera, para ser expulsado. ¿Debe borrarse eso, archivarse? ¿Es posible dentro de la estructura de la normativa que rige al Partido Liberal esto? ¿O siente que por esos pensamientos de choque que hay, esto es misión imposible? Pues yo abrigo la esperanza, vengo abogando por la búsqueda de la unidad partidaria, y yo abrigo la esperanza de que efectivamente vamos a hacerlo, porque todo aquel liberal que se oponga a buscar la unidad va a ser repudiado por el liberalismo. Si usted habla con el liberal más recóndito, yo suelo recibir muchos mensajes de tierra adentro, del liberalismo de tierra adentro, y todo mundo aboga por la unidad. Así que aquel liberal que siga abrazando el divisionismo, que siga sirviéndole a otros partidos y no al Partido Liberal, porque en la medida en que se mantenga dividido el partido, solo favorecemos a otros partidos y no al propio Partido Liberal. Honduras vive momentos saciagos en estos tiempos, y necesita sin duda de un Partido Liberal fortalecido, porque hasta ahora la historia nos recoge como el único partido político que le ha dado las más grandes transformaciones y beneficios al pueblo hondureño. Está con nosotros esta noche al banquillo la abogada Carolina Echeverría Jailov, miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Sin rodeos después de la pausa, está secuestrado el Partido Liberal. Hay lados oscuros, reaparecieron los mapaches. ¿Hacia dónde van con todo este conflicto que se vive y la posición que tendrán en la votación de esta semana en el marco de las reformas políticas? Después de la pausa, seguimos en al banquillo. Sigue con nosotros la abogada Carolina Echeverría Jailov. ¿Se volvió elitista el Partido Liberal? Bueno, cuando lo vemos con seguridad, que ya hay controles para que el pueblo liberal acceda a la casa del partido, o cuando vemos al presidente del partido rodeado de seguridad, no estamos acostumbrados a eso. ¿Estilo batallón? El Partido Liberal siempre fue el partido del pueblo y debe recuperar esa condición. Hay que pintar de pueblo al Partido Liberal. Y creo que ese tipo de decisiones no contribuye para que eso se dé. Hay que tomar algunas acciones. Yo llegué con muchas esperanzas de marcar diferencias desde el central ejecutivo y hasta ahora no estoy satisfecha cuando estamos llegando a los dos años y ya el próximo año entramos ya al juego electoral primario e interno y eso nos va a quitar mucho tiempo y creo que se han perdido valioso tiempo para marcar diferencias. Si usted se calificar, usted mismo, entonces no se pasa. No, no me paso porque no hemos logrado unir al partido. El partido no está graníticamente unido. Por el contrario, la fracción que se le ha hecho está en toda su estructura, desde la cúpula hasta la base. Solo hay que entrar a las redes sociales para ver lo que pasa dentro del partido. Por eso, yo he desde todo punto de vista reclamado que las actitudes que se han tomado han exhibido al partido como un partido totalmente fraccionado. Por eso me alegro que mañana se inician esos primeros pasos para poder entenderlo. ¿Usted ha estado a punto de irse, de tirar la toalla, de no seguir ante ese cúmulo de diferencias que existen, abogada? Pues, voy a confesar... O es de la guerrera, que ahí aguanta. Voy a confesar que el año pasado me sentí de alguna manera influenciada. Dije, bueno, aquí no hay por dónde cambiemos las cosas. Pero este año mi compromiso fue otro. Voy a luchar hasta el final junto con un gran grupo de liberales con el que trabajamos desde toda la vida porque las cosas en el partido cambien. Y, de hecho, nuestra primera reunión con el grupo de exdiputados se dio justamente en el marco de un foro de unidad liberal en Comayagua el 5 de enero de este año. Los alcaldes, ¿qué papel pueden jugar junto a ustedes en el central ejecutivo de cara a las propuestas que al final quien las va a votar es una bancada de 26 diputados que hasta ahora desconocemos si será voto unánime de los 26 o si dejarán libre la votación? ¿Qué es lo que recomiendan? ¿Qué es lo más lógico al momento de ir a decidir sobre la normativa política que va a regir la próxima elección de Honduras? Hay que tener claridad que la bancada del Partido Liberal no va a definir, esos 26 votos no van a definir las reformas electorales. Es bueno que el pueblo hondureño lo tenga claro. Si el Partido Nacional, que ya trascendió y dicen que tienen más de 100 votos, han hecho algún tipo de negociación y acercamiento o de alianza con los votos de libre, ya tienen ahí 91 votos. Tienen los 85 de la mayoría simple y todavía les sobran. Y hay que contar con los otros votos de los otros partidos pequeños. No necesitan al partido, pero el Partido Liberal debe fijar sus posiciones, especialmente en lo que consideramos conviene al pueblo hondureño en momentos en que nuestro pueblo no cree más en la clase política. cuando demanda cambios que le aseguren que su voluntad soberana manifestada en las urnas va a ser respetada desde el Tribunal Electoral. Así que sentarnos a dialogar sin importar de si los votos de nuestro partido van a ser decisivos o no, fijando posiciones, es absolutamente saludable para Honduras y para el partido. Pero con esos 26 votos, ¿sienten que ustedes pueden reclamar ese representante? Bueno, representantes en los dos órganos que van a rectorar la política, porque se habla de crear el Consejo Nacional Electoral y un Tribunal de Justicia Político o un Tribunal de Justicia Electoral, no cae en duda que el Partido Liberal nos asiste porque recuerde que el Partido Liberal tiene la estructura base, 86 alcaldes tenemos nosotros. Libre no alcanza todavía ese número de alcalde en la estructura base de nuestra sociedad. Ellos tienen cuatro diputados más que nosotros, pero la estructura base, si vamos a valorar la posición o la fuerza política de los institutos políticos, sería entonces el Partido Liberal la segunda fuerza a nivel de municipalidades. No así a nivel presidencial por la cantidad de votos que sacamos. ¿Y cómo llegar a consensos en esa propuesta? Si sabemos que unos van por un lado y otros por otro, percibe que sí habrá unidad para la presentación de ese candidato o candidatos para los organismos electorales y que no les pase lo del Registro Nacional de las Personas, que es lo que dio pie al conflicto cuando el grupo del Bin Santos propuso a uno de los interventores de línea roja en el ente en mención, hablamos del Registro de las Personas. Pero es que se complican porque quieren, Chendo. Si en la bancada hay más de un propuesto y somos liberales de vocación democrática, deben someter los propuestos a votación de la bancada. El que tenga la mayoría, ese debe quedar y no estar cuidando intereses personales de grupos o de personas. Ahí es donde no nos podemos poner de acuerdo. La bancada, y de hecho nosotros lo hicimos infinidad de veces en el periodo 2006-2010. Usted recuerda que nosotros elegimos la Corte Suprema de Justicia, nosotros elegimos el Tribunal Superior de Cuentas, elegimos el Tribunal Supremo Electoral, que uno de mis compañeros en el Central Ejecutivo fue el que finalmente elegimos. ¿Y cómo lo hacíamos? Con la voluntad, con el apoyo de la mayoría de la bancada. ¿Hay miembros dentro de la estructura del Central Ejecutivo que se les quema la mierda a la abogada por volver a cargos públicos? Bueno, yo supongo, no puedo hablar por ellos. Pero usted conoce y ha estado ahí adentro. Yo supongo que más de alguno debe aspirar y es legítima la aspiración de tener el honor de servirle al país desde una posición. Es decir, la posición y usted como parte de la Junta Directiva del Partido Liberal es que si hay más de uno, dos, tres candidatos, los voten y el que tenga más, ese sea. Somos liberales con vocación democrática, donde la mayoría, donde debemos respetar la voluntad de la mayoría. El problema es cuando queremos imponer. Ahí es donde en el Partido Liberal siempre van a haber problemas porque no somos de vocación dictatorial. ¿Y ya ha pasado eso? Por supuesto que ya ha pasado, no una vez, más de una vez. ¿En cuántas ocasiones ahí en las reuniones han llegado ya con nombres? Fulano, Sustano, lo quiero para estos puestos. No, fíjese que no. ¿O cómo es que se han presentado estos conflictos? Fíjese que el Central Ejecutivo a nosotros, bueno, sí han llegado para algunas cosas. Bueno, para, por ejemplo, siempre hemos estado abogando por el acercamiento de la bancada con las autoridades de partido y recuerdo que en una ocasión, en una de las sesiones, el ingeniero Zelaya dijo, y para que representen al Central Ejecutivo, yo opino que deben ser este y este. Y nombró dos compañeros ahí. Algunos opinamos que debían ser miembros del Central Ejecutivo que no se hayan pronunciado sobre el tema de la expulsión porque lo que se buscaba era acercar los 12 órganos en conflicto. Fuimos de la opinión que debían ser miembros del Central que no se habían pronunciado en los medios de comunicación. Sin embargo, ya habían mandado la nota una semana atrás. Solo estaban ratificando porque tienen mayoría. Estas son las cosas que debemos cuidar en un órgano colegiado. ¿Y qué pasó? ¿Cómo reacciona usted? Porque siempre que se va a votación, ustedes prácticamente solo son dos frente a... Inmediatamente yo dije, bueno, esas son las actitudes dictatoriales que nosotros reclamamos internamente. Pero igual, se hizo, no se avanzó. Yo celebro que mañana finalmente la representación de la bancada liberal por primera vez va a estar en una reunión del Central Ejecutivo. ¿Qué pasa si no llegan todos? Porque aquí se convoca y ya le ha pasado a usted. ¿Sería en este caso 51? La aspiración es que estén todos, pero si al final no llegan o solo están contando con los propietarios. No, la nota que se le giró al jefe de bancada, al ingeniero Mario Segura, fue muy clara. Él y otro diputado más. Dos diputados. Dos diputados. Porque la Asociación de Alcaldes Liberales tiene un representante propietario y un suplente. Yo me imagino que quieren homologar esa decisión que se tomó dentro del seno del Central Ejecutivo. ¿Y del Central Ejecutivo va todo el pleno? Sí. ¿O van en iguales términos dos? No, no, no. Algunos han confirmado ya su asistencia, otros están fuera del país, otros se disculparon porque están. Pero yo creo que vamos a tener el quórum necesario para que se instale la sesión el día de mañana. Advierte que esto ya es una salida para concertar nombres, para dejar claras propuestas sobre temas relacionados con los organismos de dirección política electoral. La convocatoria se hace para consensuar las reformas electorales, básicamente. Si vamos a llegar a nombres, todavía no lo sé, pudiera darse. O sea, que pueden hablar de nombres mañana. Pudiera darse, pudiera darse. No sé si vamos a tener el tiempo suficiente para llegar hasta ese punto. Pero básicamente percibo que lo que la autoridad de partido, el Central Ejecutivo quiere, es exponer ante los alcaldes y ante la bancada, la posición partidaria. Y al llegar, ¿quiénes deciden en una reforma electoral? Pues los diputados. Entonces, desde el momento en que confirman que van a llegar es porque también quieren empaparse de cuáles son las directrices del partido para ver si llegamos a consenso. Está con nosotros la abogada Carolina Echeverría Jailo, miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Sin casaca después de la pausa. El tema de la reelección presidencial. El tema de la segunda vuelta, que de momento no entra en el paquete de reformas, pero sí abren la posibilidad de que las mismas se consulten vía plebiscito. ¿Van a dar respaldo en el Central Ejecutivo para una consulta popular abierta, sin ningún tipo de límites? Después de la pausa, seguimos aquí a través de TSI. Sigue con nosotros la abogada Carolina Echeverría Jailo. ¿Qué va a pasar en temas como la reelección presidencial y el balotaje? Que ya de momento no se entra en ellos y están claros. Pero sí abren la ruta de consulta directa al pueblo. Bueno, el Partido Liberal en nuestros estatutos dice claramente que el partido debe aspirar a trascender de la democracia meramente representativa a la democracia participativa. Si usted recuerda, en el periodo 2006-2010, la primera ley que se aprobó fue la Ley de Participación Ciudadana, que luego, lastimosamente, fue derogada. Sin embargo, el Partido Nacional la volvió a aprobar. Yo sí creo que el pueblo hondureño se merece ser actor de su destino. Debe participar para decidir su futuro. Si han dejado de creer en su representación en el Congreso, creen más en los alcaldes. Pero, por lo mismo, han dejado de creer en la clase política. ¿No cree usted que debemos darle la oportunidad de que el artículo 5 constitucional sea una realidad y que acudan a las urnas y decidan su futuro? Yo, como liberal, lo aplaudo. Yo te estoy diciendo, ¿para usted se debe de ir, si pasa finalmente, la posibilidad de que el pueblo se exprese vía plebiscito abierto? Abierto que el pueblo vaya y diga, si quiere la segunda vuelta. Si está de acuerdo con la reelección, que vemos que eso ha creado todo un problema social, político y hasta económico en nuestro país. Y aunque algunos miembros de su partido no están de acuerdo, incluso son claros que eso no. Es ilegal desde el punto de vista de nuestros principios liberales. Pero tampoco podemos quedarnos congelados en el tiempo. Preguntémosle al pueblo si quiere o no quiere. Pero no es una contradicción eso. Pero es que el pueblo es el soberano. Solo porque usted lo tiene en una constitución o porque usted lo tiene en un estatuto. Si el pueblo dice que sí, ¿qué hace usted? Va a seguir aferrado a que sea no. Si el pueblo dice no, no se deben corregir todos los yerros que en nombre y representación del pueblo venimos haciendo. ¿No cree usted que en una democracia eficiente y efectiva debe haber un mecanismo para que el pueblo se pronuncie sobre lo que quiere? Realizar esta consulta advierte usted que permitiría armonía entre las fuerzas políticas por aquellos de los señalamientos de que es ilegal, que es legal y así vamos encontrando tesis de colegas suyos que sí, que no. Bueno, yo me sorprendo como algún sector, aún dentro de mi mismo partido, se opone a una constituyente. Si eso es, tal vez porque yo soy constitucionalista, pero eso es escuchar al pueblo. Es que, mire, una constitución es un instrumento de gobernabilidad. Cuando el pueblo la consensúa, cuando el pueblo se expresa, no debemos temerle a escuchar al pueblo. No debemos temerle a darle la oportunidad al pueblo de expresarse, por supuesto, con reglas claras para que los que están acostumbrados a manipular esa voluntad soberana no la puedan hacer y que efectivamente lo que se implemente sea lo que el pueblo quiere. ¿Debe incluirse un tema sobre el cual no se volvió a hablar, pero sí se planteó en el marco del diálogo político que tiene que ver con amnistía para detenidos? ¿Por qué no? Parte de reconciliar un pueblo fraccionado tiene que ver, por supuesto, con una amnistía. Usted recuerda que después del 2009, en la búsqueda de un gobierno de unidad que implementó el presidente Lobo, se aplicaron algunas amnistías. ¿Por qué no en este momento? Si finalmente hay la posibilidad de respaldar las reformas políticas, y en este caso con la participación del Partido Nacional de Libertad y Refundación Libre y el Partido Liberal, ¿no temen que se genere una decepción en el pueblo hondureño porque al final terminaron todos en la misma olla? Mire, no podemos hablar de democracia sin la participación de partidos políticos. No hay una nación o un Estado democrático que no tenga la participación de institutos políticos. Y esas son las fuerzas políticas que la voluntad soberana manifestada en las urnas nos establece dentro de nuestro Estado de Derecho. Por supuesto que tienen que llegar acuerdos, pero esos acuerdos deben favorecer a las grandes mayorías. Ahí es donde se ha perdido de alguna manera, o quizás también por las campañas que se suelen montar desde cualquier trinchera y hoy las redes sociales también, se ha perdido mucho. Pero no hay un Estado, no hay un país que abrace un sistema democrático que no tenga la participación de partidos políticos. Solo deben tener el cuidado de que lo que se implemente en ese sistema sea para favorecer al pueblo-pueblo. Liberal, liberal, plena Carolina Echeverría. Jailo, le pregunto esto ya que me mencionó, abogada, las redes sociales, porque con motivo de la salida de Manuel Zelaya y Rosales en junio del 2009 la asociaron más al libre. Sí, bueno, porque me he considerado siempre como liberal, liberal, por supuesto, jamás me fui de mi partido porque el partido no tiene la culpa de los hierros de alguno de sus miembros. Pero se sintió tentada a ir por esa ruta. Nunca, nunca consideré abandonar a mi partido. Pero sí hubo mucha comunicación y le dijeron, vengase aquí. Ah, sí, sí. Yo creo que en los últimos años habré dejado de recibir esas invitaciones, pero las recibí a diario y mucha gente todavía escribe en las redes y dice, bueno, es que en el Partido Liberal, Carolina no cabe, ella debería de estar aquí. Pero yo abrazo los principios y la doctrina liberal, soy liberal, liberal, liberal de CEPA y no solo porque vengo de una familia de abolengos liberales que creo en el liberalismo como doctrina, amo las libertades, somos distintos en algunas cosas, pero al final abrazamos la institucionalidad del Estado de Derecho y por supuesto que no podía, el 2009 siendo diputada y miembro de la Junta Directiva del Congreso, aceptar que el partido liberal que había sido víctima de los golpes de Estado, en ese momento propinara un golpe a un presidente liberal. ¿Le distanció esto con algunos dirigentes de la época, con el propio presidente del Congreso Nacional? ¿Hubo choque, fricciones? ¿Hoy cómo está esa relación? Pues fíjese que sí, por supuesto. Recuerde que yo era muy cercana a don Roberto Micheletti, trabajaba muy fuerte, gozaba de su confianza, me tenía cargada de trabajo en las comisiones que yo presidía. Después de eso desapareció todo. Bueno, él se vino al Poder Ejecutivo, yo me quedé en el Congreso, me quedé apoyando a José Alfredo Saavedra esos siete meses dentro de la Junta Directiva y sí hubo un distanciamiento sin lugar a dudas, pero logramos trascender esas diferencias. Con don Roberto un día platicamos en febrero del 2016, creo que fue, si mal no recuerdo, nos reunimos y platicamos desde las ocho y media de la mañana hasta casi las siete de la noche y me contó la versión de él de lo que había pasado con ese golpe de Estado. Bueno, hemos aprendido en nuestra relación a respetarnos. Nuestras diferencias son eminentemente políticas porque como personas yo tengo muchísimo que agradecerle a él todo lo que yo pude hacer por la mosquitia fue porque tuve el apoyo decidido tanto del presidente Zelaya como del presidente Roberto Micheletti. ¿Y con Mel cómo está la relación? Pues con el presidente, él valora, creo, la lucha que libramos a partir del 2009 desde el Foro de Unidad Liberal porque los hondureños que habían sido expatriados de nuestra Honduras regresaran y eso tenía que ver también con la expatriación de él y su familia. Así que mantenemos una relación cordial también. Está con nosotros esta noche al banquillo la abogada Carolina Echeverría Jailot. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros la abogada Carolina Echeverría Jailot. Actualmente es comisionada... De competencia. De competencia. La Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia. ¿Funciona esto, abogada, o es un elefante blanco como tantas cosas crean aquí? No, funcionan y tienen un prestigio internacional que a mí me enorgullece. ¿Pero cómo que no se ve eso? Porque tenemos un presupuesto muy pequeño y no nos permite entonces gastar los pocos fondos que tenemos en publicitar lo que hacemos. Pero si usted entra a nuestra página usted va a ver cómo hay estudios. La competencia tiene que ver con el desarrollo económico de un país. No se puede hablar de desarrollo económico sin cuidar de la competencia. Y estamos generando esa competencia de forma real... real porque la percepción de la ciudadanía es que eso no existe. Probablemente porque no tenemos la capacidad económica para hacer campaña y publicidad. Pero la competencia sí. Y le voy a decir, los agentes económicos empresarios hoy hacen las consultas debidas porque acuérdese que cuando en la primera etapa, en el primer periodo de los primeros nombramientos se hicieron sanciones muy fuertes tanto a la cementera como a la cervecería. Nosotros les hemos dado seguimiento, hemos sancionado otros sectores, regulamos los mercados para que la competencia se dé. Y estamos muy bien calificados, gracias a Dios, al punto que la OCDE y el BID decidieron que Honduras en el próximo mes de septiembre sea la sede del Foro Latinoamericano y del Caribe de competencia que lo vamos a celebrar en San Pedro Sur. ¿Cuál ha sido la sanción más ejemplarizante que han tenido que aplicar por abusos? Cementos. ¿Fuera alta? Sí. Aunque en el... Siempre se apela y se termina enredando todo. Sí, ya en la parte judicial le bajaron enormemente, pero las cementeras sufrieron sanciones de 35 millones que todavía está en proceso, no ha concluido. Y esto de las farmacias, perdón que me menciona, porque también se presenta mucho abuso con el... Fíjese que ellos tenían algunas disposiciones, como por ejemplo que una farmacia no podía estar al lado de otra, tenían una distancia para que hubiera otra. Entonces, eso evitaba que si usted iba a una farmacia y no le parecía el precio, pensar en que iba a ir a buscar otra muy largo, terminaba comprando y evitaba la competencia. Eso se abolió y gracias a la gestión de la comisión y de hecho tuvimos por todos esos logros un reconocimiento en Singapur hace unos años, el 2016. Ellos se ponían de acuerdo también y lo habían hecho en el seno del colegio químico-farmacéutico, fueron sancionados por eso y bueno, ahí vamos haciendo nuestro trabajo solo que calladitos. Usted es originaria de una zona postergada, históricamente olvidada. Se le está dando la atención a gracias a Dios que lo identificamos como zona de la Mosquitia. Ya se cambió en el pensamiento del hondureño esa asociación con este sector nororiental solamente al tema del narcotráfico, abogada. Lastimosamente la Mosquitia sigue postergada porque hay que pensar en función de cuál es la vocación de la zona para poder desarrollarla. a veces pienso que la tienen así, alejada justamente porque tienen algunas conveniencias de que se maneje así. Pero me han sustituido ya desde que yo fui diputada por la Mosquitia, vamos por el tercer diputado, he sido hasta ahora la única mujer y he empezado a recibir llamadas de nuevo de si voy a postularme de nuevo en la diputación por gracias a Dios. no está en mis planes postularme a ningún cargo de elección popular. ¿La decepcionó tanto el Congreso? No, me gustó pero es bastante sacrificado y yo creo que uno llega a ciertas etapas de su vida donde debe priorizar. Yo estoy en esta etapa ya entrando a ser abuela, mi esposo ya tengo que cuidarlo, la política absorbe muchísimo del tiempo de uno y lo sustrae de las cuestiones familiares bueno, está el partido que hay que ayudarle también, que hay que fortalecerlo. No están en mis planes, yo salgo de mi cargo en septiembre del 2020, el próximo año ya empecé la cuenta regresiva pero no he considerado de ninguna manera postularme a ningún cargo de elección popular. ¿Qué requiere la mosquitia para cambiar esa idea que tiene el ciudadano nacional y extranjero de un sector por donde se trafica y no hay parte que refleje lo que allá pasa? Bueno, a mí me dolía mucho cuando era diputada que sólo se hablara del sector de la mosquitia, cuando teníamos otros sectores y lo estamos viendo ahora después de... ¿Cuándo salí yo? salí después de nueve años. Hay otros sectores en el país donde el tráfico era mucho más fuerte, sin embargo, se encasquetó a la mosquitia únicamente en eso. ¿Cómo cambiar las cosas en la mosquitia? Con voluntad eminentemente política, incorporando a este departamento al desarrollo del país y tiene grandes potencialidades, grandes, grandes, grandes potencialidades. Es donde más agua dulce usted puede encontrar. Es una vocación forestal. Vea usted cómo Chile trascendió y se desarrolló económicamente con el tema forestal, también agrícola, ganadera. Las áreas protegidas de Honduras se encuentran en el departamento de Gracias a Dios. Y yo tengo una enorme satisfacción, creo que de los más grandes logros que mi gestión de diputada alcanzó fue justamente la creación de dos subsedes de la UPNFM en Gracias a Dios, porque allá mis paisanos son muy dados a estudiar magisterio. Y entonces, cuando usted tiene ya dos subsedes, usted está elevando el nivel académico de la población y de la juventud, sobre todo. Entonces, yo me enorgullezco porque ese es uno de los principios liberales, que la juventud tenga calidad educativa para poder elevar su nivel de vida. Así que, ese fue uno de los más grandes logros de los que yo me siento todavía muy orgullosa. Abogada, le agradezco que nos hayan acompañado. Bueno, y aprovechando, le invitamos a un mensaje a la población, bueno, en La Mosquita está la población Tahuaca, Pech, Misquita y Garífunas. Y los Garífunas. ¿Usted habla? Hablo Miskito. Miskito. Y a días no me miraban, hoy me van a volver a ver. He estado como alejada de los medios. ¿Qué nos puede decir en un saludo a la comunidad Miskita del país? Upliqui Naniku, Piramaybrizna. Eso quiere decir mi gente o mi pueblo los llevo en mi corazón. Y eso sí lo puedo decir en Garífunas también. No madagú barinu mututida nanigui. Perfecto, gracias, abogada. Muy amable. La abogada Carolina Echeverría Jailop con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias. Gracias. Chau. 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 ¡Gracias!